Este es el canto, esto es el amenito, no me pruebo el quete, porque se me coja beber por indio malera, yo te voy a decir lo que es una historia, ya tu sabes mi huevito papi, yo te digo que esto es normal, porque tu hermana yo la doy a acabar. Oye ese ya sale de rapear, yo no le tiro porque soy un ultra rap, oye hijo de puta si vos me grabas, yo te voy a pagar un turcaso, la madre está en radio ya. Ay que está mal, el man aquí, el man está aquí, no dijo ni verga, ni no dijo ni mierda, ya tu sabes que cabio improvisando, este mena está bailando porque me la está mamando, ya tu sabes como lo veo. Ay perro, solo mamando igual a puta, ala, ala. Ay que está malo. Ay. Ay.